¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy veremos las nuevas tecnologías de los buses en Chile con un caso concreto con este bus nuevo de ZigBus EJT que presentaron ante la prensa hace poco y que yo pude ir afortunadamente esto es Bus Tour o el Tour de los buses este video del 3 de febrero año 2022 ZigBus EJT presentó esta unidad en el terminal San Borja un Modasa Zeus 4 con chasis Volvo un bus súper bonito y elegante y tuve la oportunidad de verlo de conversar con el personal, de reportear y grabar sobre estas nuevas tecnologías me interesa que se sientan ahí entonces no hablaré todo el rato como en otros videos en la descripción está la cronología con las partes del video para que lo recorran a placer e incluso uno de los conductores nos contará una de esas novedades los buses Volvo ahora traen algo llamado zona segura que en el fondo el bus siempre emite su posición con el GPS y hay un mapa con las zonas que tienen límite de velocidad esto se ve más en los buses urbanos cuando están cerca de colegios, hospitales entonces el bus responde a esa ubicación en ruta y automáticamente toma esa limitación de velocidad también tiene lo típico de seguridad activa como el control cruzado adaptativo el sensor de proximidad y el cambio de pista la norma SR66 de volcamiento entre otras cosas que ya son casi un estándar de industria o sea que están y que en otros videos lo hemos visto la primera novedad es el asiento de inclusión es un asiento para personas en situación de discapacidad con un mecanismo este asiento sale del bus y queda al nivel de andén entonces la persona puede subir y después el asiento sube y entra el bus esto ya lo habíamos visto en otro bus de Narbus hace como un año el mecanismo también bloquea la puerta de entrada en el caso de Modasa el bus puede tener abierta la puerta de este asiento o la puerta de acceso normal pero no puede tener ambas a la vez ahora veremos el funcionamiento de este asiento cuando tiene que bajar al andén ¡atentos, atentos, atentos! lo que pasa es queêmes la ciudad de Andahar se abierta la puerta de África y lo que se abierta en la calle pues nuevamente y lo que se ubicó con la que Chefes de África es un escapacidad que se debe agarar y que se debe a la puerta de la puerta que se debe de abierta y que se debe de abrir y respecto del asiento, como vemos, es una butaca salón cama de cuero tiene cinturón de tres puntas, hay un puerto USB además del control de este mecanismo de subir y bajar del bus por dentro, este bus tiene pantalla de entretenimiento individual en cada asiento cosa novedosa en SICBUS porque antes no las tenían es un gran avance para los pasajeros que hacen estas rutas después que las autoridades se fueron, pude subir al bus mucho más tranquilo tenía que aprovechar que el bus estaba vacío por dentro, este bus de SICBUS, el IT tiene 43 asientos salón cama el asiento con el ascensor es el número 34, el primer asiento individual del primer piso este bus tiene 31 asientos en el segundo piso, 12 asientos en el primer piso del interior creo que lo pueden ver, es un bus muy elegante, Modasa está haciendo buses muy bonitos yo tuve la oportunidad de viajar en el primer Modasa Zeus 4 en 2018 en esta misma empresa, fue un viaje a Santiago La Serena y fue bacán al final les dejaré como recomendación a ese vídeo pero es bonito ver una versión actualizada con más tecnologías, con más mejoras de ese mismo bus la ventana panorámica es cómoda, el bus en sí mismo es cómodo, tiene tecnologías de bioseguridad hay purificador de aire, hay cortinas antimicrobios con nanopartículas de cobre en ese sentido, es un bus que te permite viajar más seguro en rutas largas otras empresas que han implementado cosas similares con este nivel de inversión es decir, con purificador de aire y con estas cortinas son Narbus Internacional, Luz Chile y buses Altas Cumbres ahora les comparto el segundo piso del bus sin corte alguno que lo disfruten, que lo disfruten es un gusto poder mostrar estas cosas y compartir esta linda afición con ustedes y viste, aquí me veo, aquí me veo, pelucón, chascón, como quieran decirlo me voy de vacaciones, cuando vean esto, yo estaré de vacaciones espero, si Dios quiere y todo salga bien merecidas vacaciones después de mucho trabajo arduo aunque ese no es el tema de este vídeo, pero lo necesitaba también hay que disfrutar siempre, hay que disfrutar de todo el asiento número 10 es el ideal para mostrar la reclinación de las butacas yo le ocupo mucho para hacer estas fotos, acá pueden ver todo el espacio que hay dejé conectado el cinturón de seguridad para que vean otro punto tecnológico más adelante y qué decir, puede ser redundante, pero es muy bonito el bus y me da mucho gusto poder estar aquí y compartir esto con ustedes ya habiendo visto el segundo piso, vamos al primer piso para que vean el baño, que es lo que nos queda pendiente yo siempre publico sobre viajes y transporte público esos son mis temas, aunque estoy explorando otras cosas mis videos son bitácoras, acá comparto mis experiencias te invito a que te suscribas, a que compartas y comentes en buena onda afortunadamente la comunidad de aquí es muy grata y en eso estoy muy agradecido de todos ustedes porque gracias a ustedes también es grato hacer esto y compartir con todos del baño no es que haya que decir mucho creo que han visto baños de buses en otras ocasiones pero se lo muestro porque hay gente a la que le interesa conocer cómo es el baño de un bus junto con mostrar parte de la cabina pude conversar y compartir con el conductor Iván Labarca que nos contará sobre unos sensores del bus Pongan en hoy, consulte está en su casa aquí, consulte eso mismo ya mira, te explico cada pasajero que se sube toma su asiento y automáticamente tiene que ponerse el cinturón de seguridad en este momento el asiento 32, 33 y el 10 están con sus cinturones de seguridad que son los 3 pasajeros que tenemos en este momento en el interior del bus ahí está el panel cuando ellos se sacan el cinturón automáticamente automáticamente el bus se pone el número se pone en rojo avisa y avisa que el pasajero se sacó el cinturón entonces por ende tenemos cámara primer piso segundo piso entonces cuando se sale el color en rojo uno ve al tiro el asiento el asiento tanto se sacó el cinturón uno dice aquí lo viene al baño no se lo sacó no va entonces uno el asistente tiene la obligación de ir a avisarle y decirle que se ponga en el cinturón de seguridad como corresponde durante el día ¿qué otras características tiene este bus Volvo? por ejemplo esa pantallita que es la mejor sensor de acercamiento velocidad crucero incluida se pone como te dicen ellos a la misma velocidad del vehículo que va delante tuyo sin usar freno solo llevas programado a una velocidad que es a 100 km por hora si te encuentras con un vehículo detenido prácticamente parado ¿cómo se puede decir? autoguad rápidamente este bus se para sin apretar freno sin nada ¿es un sensor de proximidad? ¿correcto frenado automático frenado automático tampoco se va a arrasar el vehículo ni una cosa va a llegar a quedarse ahí al lado del otro vehículo en velocidad lo mismo hay un vehículo que va nosotros trabajamos de noche más de noche mirar larga claro mirar larga nos encontramos con Liemina un vehículo que vaya a una velocidad de 200 km por hora y nosotros no tengamos la visibilidad para verlo el sensor lo ve el sensor se va a detectar y se va a quedar en la misma velocidad que va el vehículo adelante para eso ese sensor que buena así que no hay harta mejora mejora ¿ustedes salen a Calama ahora? correcto horario de servicio hoy es 14.30 un viaje largo inaugurando el tercer servicio ya con la joya nueva felicidades muchas felicidades quizás un buen viaje también eso es lo principal un agradecimiento gigante a la gente de SIGBUS ELITE que me invitó a la tripulación de Iván Labarca Pablo Tejías y el asistente Eduardo Urdín además de toda la buena onda de quienes estaban presentes en el lugar de Yapa les comparto otro bus nuevo de la empresa un Marco Polo New G7 con estas mismas tecnologías este bus lo vi en días anteriores por mi parte que estén muy bien que Dios los bendiga mucho que sigamos disfrutando de estos reportajes y estas aventuras muchas gracias por la sintonía y la buena onda chau que estén muy bien deseenme un muy bonito viaje jajaja